¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos por fin a un nuevo vídeo Sé que llevo un mes y medio prácticamente Sin subiros nada Pero bueno, han pasado una serie de circunstancias Bastante complicadas en mi vida Y bueno, los que me sigáis por Instagram ya lo sabréis Los que no, en el vlog que voy a subiros este domingo Os cuento Y nada, pero ya deciros que estoy de vuelta Que bueno, estoy de exámenes Pero aún así llevaba ya demasiado tiempo sin pasarme por aquí Y necesitaba ya empezar a subir vídeos Además tengo aquí una pedazo de caja de Shein Que enseñaros Y la verdad que tenía ya muchas, muchas ganas de volver Que tenemos ahora aquí a Nigiri detrás Dándole al cascabel Pues es lo que toca Os cuento que mi idea este año Vale rápidamente, como es el primer vídeo del año Feliz año nuevo Ojalá vuestro año haya empezado mejor que el mío Y bueno, os comento un poco mi idea De cómo van a ser los vídeos de este año Quiero subir un vlog semanal Y un vídeo semanal Es decir, dos vídeos a la semana Los cuales uno será un vlog Ya puede ser a lo mejor de un día O una compilación de varios días Y después un vídeo que puede ser pues eso O un haul O cualquier otro tipo de cosa Así que nada, espero que me acompañéis por aquí un año más Como lo habéis estado haciendo estos últimos años Que yo estoy súper feliz Y empezamos Además este año viene fuerte Que se viene la ambulanza Antes de empezar con el super haul de Shein Os quiero contar como siempre Que si vais a pedir cualquier cosa Ya sea en Shein O cualquiera de sus otras páginas Que forman parte de este servicio Que no os olvidéis de usar Letyshops Letyshops es una plataforma Es una página web Que te permite ahorrar dinero De tus compras online Y que te devuelve Parte del dinero De lo que tú te gastas Es completamente gratuito Registrarte Bueno, muchísimos de vosotros ya lo conocéis Y tiene páginas como Shein AliExpress Booking Bueno, tiene muchísimas Así que os recomiendo que le echéis un vistazo Os dejo los links en la cajita de descripción Para que podáis bichearlo Pero es que además Están haciendo ahora un pedazo de sorteo En su Instagram Están regalando 5000 euros Repartidos durante toda esta semana Ahora ya quedan pues los del viernes El jueves y el viernes Y es súper sencillo Tenéis las condiciones en la cajita de descripción En el link que os dejo en la cajita de descripción Pero básicamente tenéis que seguirles Registrarlos en Letyshops Si aún no lo estáis Tenéis que tener la cuenta pública Y grabaros stories con el filtro de Letyshops Empezáis a grabar Y directamente se os parará en una cifra Entonces si ganáis Letyshops os ingresará esa cifra En vuestra cuenta de Letyshops Así que como veis es súper fácil de participar Y yo os recomiendo de verdad Ya fuera de promociones y de todo Que al final todo lo que sea Ahorrarnos dinero por las compras que hagamos habitualmente Pues siempre viene súper súper bien Así que animaos si no lo usáis aún Y va a saltar Ya lo sabía yo Y bueno pues tenemos un compañero de mí ¿A que se tienen que descargar Letyshops? ¿Eh? Y ahora ya sí que sí Vamos a empezar con el vídeo Os voy a enseñar primero Todas las cosas que he pedido De hogar O para Nigiri Porque también le he cogido bastantes cosas a ella Y luego ya pasamos al tema ropa Que hay muchísimo Vale Lo primero que os quiero enseñar Son estas fundas de sofá Yo llevaba ya tiempo queriendo ponerle fundas al sofá Porque el sofá está fatal Y para el tiempo que nos queda aquí en esta casa Pues tenerlo lo mejor posible No las he abierto aún Y bueno como nosotros tenemos un chest long En la web te explica Cómo tienes que pedirlo Para que Tener una parte Para el chest long Y otra parte para los asientos normales Entonces bueno He pedido eso Dos partes Que vienen aquí Lo que pasa es que El color No me No era exactamente Uy ¿Qué es esto? Uy esto le va a gustar a Nigiri El color no es exactamente El que esperaba Me lo esperaba Más así un tono beige Y es como un tono Grisáceo Con puntitos y tal La verdad que la textura Es súper suave Tiene cremallera Ah bueno Miene también con una funda para el cojín Por si lo quieres poner aparte Y parece más bien Como una funda de De O sea un juego nórdico Así que nada Esto no lo he probado aún Como podéis ver Entonces voy a ponerlo en el sofá Y después os cuento Y yo para que os hagáis una idea He pedido Uno de dos asientos Y otro de tres Juraría Sí Ese es de tres Y este es de dos El de dos es para la parte del chest long Y el de tres para la otra parte Y bueno aquí tenemos otra vez Anigiri Así que nada Ya os digo Os dejaré aquí un clip De cómo queda puesto Y de si os lo recomiendo ¿No? Vale amores Así ha quedado En general A ver No es que esté mal Pero Sí que es verdad Que le cuesta adaptarse un poco Mirad por aquí por ejemplo Pues obviamente No queda bien Pero es que No se puede remeter de otra forma Y Aquí por ejemplo También se queda un poco raro Y tal Pero bueno A ver Bueno y eso Madre mía Podría haber quedado mejor Pero bueno No sé No sé que os parecerá Bueno voy a liberar ya El juguete favorito de Nigiri Que es que está aquí tan nerviosa Por esto Y es que esto es El mejor juguete Que le podéis comprar A vuestros gatos Os aseguro que le encanta Bueno En Shin ya sabéis Que tenéis una sección de mascotas Que la verdad que está súper bien Tienen muchísimas cosas Y a muy buen precio Y esto es un juguete Que tiene varias pelotitas aquí Como veis Y a ella le encanta Pues eso Darla Y os juro que le encanta Se pasa el día jugando con esto Aunque ahora de repente No le hace caso Para dejarme mal Bueno Ahora ya os digo Que me quiere dejar mal Pero es una pasada Y bueno Las pelotitas estas Las puedes poner como tú quieras Realmente Tú las puedes sacar Pero ellos no Porque ella ya lo ha intentado Y no lo puede sacar Así que nada La verdad que os lo recomiendo un montón Porque les encanta No sé si quieres dejándome mal ¿No? Vale Pues pasamos a la siguiente cosa Este es el segundo juguete Que he comprado Que está súper guay Es un... Bueno Está a la base Y tiene aquí Una mariposa Que va dando vueltas Realmente Tiene pila ¿Vale? Y tú lo pones Y empieza a dar vueltas Y ahora se ha quedado pillado Y como veis Pues es un juego Bastante divertido para ellos Porque bueno Les encanta cazar El problema que tengo yo Es que también tengo un perro Y a Fluffy Pues este tipo de juguetes Es como que se los carga Súper rápido Entonces se los tengo que poner En zonas altas Para que Fluffy no pueda acceder Y nada La verdad que está bastante chulo Va con pilas Y también lo puedes dejar Simplemente así Que a mi gui también le gusta Simplemente darle a la mariposilla La verdad que está guay Y viene como un recambio de esto Para poder Si se te rompe o lo que sea Poner otro Me parece Una fantasía Es un ratón ¿Vale? Es un ratón Pero que va con ruedas Y con control remoto Entonces lo encendemos Y Va hacia delante Y hacia atrás Y os podéis imaginar la locura ¿Qué es eso Nigiri? Mira El ratón A Nigiri casi que le da un poquito de miedo Porque realmente es que es súper grande el ratón Y mira Fluffy ya ha venido Sube Sube A Fluffy le gusta casi más que a Nigiri Y nada Está gracioso la verdad Para jugar y todo eso Está guay ¿Qué es esto Fluffy? ¿Qué es esto? Lo siguiente que os voy a enseñar Es la cama de Nigiri La famosa cama Que os la he enseñado por Instagram Y os ha gustado un montón Y es que es verdad O sea es súper suave Es en un color así como blanco Tira un poco amarillento Me hubiese gustado que tirase más a beige Tira un poquito más amarillento A ver si lo capta la cámara Pero Vamos A Nigiri le encanta O sea todas las noches duerme aquí ¿A que sí mi amor? A Nigiri le flipa Porque además como a ella le gusta hacer como Eso de Como mamar Uy se ha metido para ahí dentro Pues le viene genial Yo lo cogí en la talla M Y creo que es el tamaño perfecto para un gato Estaría guay la verdad Que hubiese más grande para perro Porque es que a Fluffy le flipa O sea a Fluffy se intenta meter en esta cama Le encanta Y nada la verdad que la calidad súper bien Se puede meter a la lavadora incluso Así que Genial Así que voy a depositar este gato Si puedo En el suelo Así que la camita genial Y luego ya por último de Nigiri Le hemos pedido esta fuente Que realmente se la pedí antes de comprar la que tenemos Entonces pues bueno Básicamente así es la fuente Entonces tú rellenas todo esto de agua Y luego se le pone esta pieza Bueno eso no sabemos dónde va Eso lo dejaremos ahí Y se le pone esta pieza arriba Porque hay algunas que llevan así como florecillas de colores y tal Y es que a mí no sé por qué Pero no me gusta tanto color Inchi Así que esta me parece que está muy guay Y por último ya de cosas que no sean ropa Tenemos esta funda de cojín de aquí Que me encanta O sea no viene el cojín de dentro vale Pero bueno lo cogí en una oferta de Ikea Que los rellenas de cojín estaban a un euro Y es una pasada Es una pasada Es súper suave Súper gustosa Y la verdad que la calidad es genial Ya os digo es un cojín grandecito Y está muy muy chulo Y ya vamos a empezar por la ropa Hemos cambiado de plano Porque ya sabéis que me voy a ir probando las cosas Mientras os las enseño Aunque el plano de aquí no es muy amplio Pero voy a intentar enseñaros todo bien Vamos a empezar con los vestidos Y el primero que os voy a enseñar es este de aquí Que por lo que estoy viendo No me lo he probado aún Pero por lo que estoy viendo Creo que me va a venir un poco pequeño Que ya sabéis que estas navidades Pues bueno han pasado cosas Es la talla 2XL Y la verdad que es súper bonito Me parece que tiene un corte precioso Es de manga larga Lleva aquí como fruncido Lleva el puño así más cerradito Con un lacito Y luego tiene pues varios pliegues Por la falda Así que nada vamos a probarlo A ver que tal Me está genial Si que es verdad que de pecho Me aprieta un poquito O sea no es que me esté incomodo ni nada Pero me está ajustado de pecho Y bueno voy a hacerme unos lacitos aquí Porque si no me ponen nerviosa Y la verdad que es súper chulo Tiene su vuelo Bueno podéis ver mirad en el espejo Lo largo que es La verdad que me gusta muchísimo Lo veo súper bonito Tiene bastante vuelo La verdad que la calidad está genial No sé Me gusta un montón Au Ni que ni me has pegado No sé que os parecerá Pero ya os digo Que este os lo recomiendo muchísimo Y además tiene Estos detallitos en el hombro Que me parece que le dan Un toque muy especial Ahora vamos a seguir Con una de las joyas de la corona Que es que esto no se puede considerar vestido Esto es un vestirazo O sea mirad esto de aquí O sea yo lo vi Y dije lo tengo que probar Me lo tengo que pedir para probarlo Es en la talla 2XL Y es un vestirazo de estos Que yo me pondría Para ir a una gala A una fiesta Súper especial A un yo que sé Incluso a una boda O sea es que es una maravilla Mirad por favor La calidad es buenísima Tiene como esta brillantina Lleva forro Lleva copa Para que te lo puedas poner Sin sujetador Porque es que ahora veréis Que esto me da a mí Que se me va a ver un poco Todo Que lo tenéis que poner Sin sujetador Y es largo ¿vale? Largo, largo, largo Esto es otro nivel O sea os lo juro Que este vestido Se acaba de convertir En mi vestido favorito Del universo No me digáis Que maravilla Y es que aquí no me lo estáis viendo entero Voy a poneros una foto Para que podáis ver Hasta donde llega Que a mí me llega Ahora mismo voy descalza ¿vale? Y me roza Entonces Que tengáis en cuenta Que es bastante largo Y esta es una 2XL Pero os lo juro Que es una maravilla Por detrás Y de talla me está Perfecto O sea si te lo ajustas Bien al cuello Sí que es verdad Que a lo mejor Se te puede llegar a hacer pesado Si estás muchísimo tiempo Con este atado Pero igual que en los bikinis Pero es que es una pasada Y tiene muchísimo vuelo O sea Estoy ahora mismo Me siento como una princesa Vale Os enseño rápidamente Este vestido Con el top que llevo debajo Porque no sé que otra cosa Podéis ver para enseñaroslo No me gusta nada Me marca Todo me está muy petado ¿vale? Me está eso Muy apretado Ahora os diré la talla Porque ni la he mirado No sé Y no me acaba de gustar La verdad Por detrás Es así Y los colores que tiene Son así como naranjas Marrones y tal Pero no No Esto no Y esto pues obviamente Va con una camiseta de bajo Y tal Pero no sabía cuál ponerme Ahora mismo Así que Pues nada Espero que no me gusta nada Esto es como que se abre mucho No me gusta Vale cariño Es que es una 1XL No sé a dónde me he ido yo Os voy a enseñar ahora Estos pantalones Que se han convertido En unos de mis favoritos Ya los había enseñado Por Instagram Y es que son una pasada Son unos vaqueros Que no tienen nada de elástico Y son rectos Con rotos Que no sé si Deberían ir en la rodilla Pero a mí que desde luego No me van Nigri Mi amor Y también os voy a enseñar Este top Bueno voy a poner los pantalones Y ahora os lo enseño todo bien Bueno Los pantalones son En la talla 2XL Y me encantan Voy a bajar esto Para que los podáis ver bien Quedan así Y es que Me flipan O sea son una pasada Así que es verdad Que ya os digo Esto queda más alto Pero de talla Y de todo Me están Geniales 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 Me encantan Y este tipo de pantalones Así con un crop top Me parece que quedan divinos Te doy en cuenta Que son bastante cortitos O sea Miran en el espejo Creo que si me alejo Lo podéis ver Ya ya me los voy a dejar Para probarme todas las partes de arriba Y ya os digo Este top me encanta Es una talla L Este es de talla estándar Y es así En canalé En un color precioso A ver si se enfoca Ahí se ve mejor En un color como Azul aguamarina No sé El colorcito este Que a mí Me encanta Es de mis favoritos Y nada Me está un poco O sea me hubiese gustado Como que quedase más ajustado ¿Sabes? Como que no Bola sea así tanto Pero Aún así está muy bien Es bastante gordito O sea no es de una tela Así mega finita Así que la verdad Que me encanta Pasamos ahora A este otro jersey Que me tiene enamorada Mirad que bonito es O sea es así como étnico Que me parece súper chulo Y combina colores Así como beige Marrón Este rosita Así palo Negro Gris No sé Me parece súper bonito Es de talla estándar Y es la talla L Y la verdad Que me queda ajustadito Pero me gusta un montón Así que vamos a probarlo Bueno como os decía Eso me queda ajustadito No es de los que queda sentito Pero es que me parece súper chulo Y además así Como que abriga más Cuando quedan más pegados al cuerpo Y la verdad que es gordito La calidad es buenísima Y este jersey yo creo que me gusta más A lo mejor para metérmelo así un poco por dentro O No sé Así que quede más cortito quizá Porque es que me gusta más Que queden más O sea que me corten aquí Y que ya se vea el vaquero A que cuando son ajustados Me queden así No sé Es como que No me acaba de gustar tanto Pero bueno Para que veáis Es súper súper chulo Y ya os digo que la calidad Es una auténtica pasada Vamos a pasar ahora A esta camisa de aquí Que Es súper bonita Sí que es verdad Que el tacto Me parece un poco extraño Es así como un tono beige Tirando a tierra Pero como un poco metalizado Y es así como sedosa Así que nada Esta es la talla 2XL Y vamos a probarla A ver qué tal Bueno mi pelo está ya Un poco Es que estoy sudando Os lo juro De probarme cosas Bueno Esta es la camisa Me está un poco grande Pero bueno Queda guay La verdad que el tacto Se me hace un poco extraño Porque Nunca he tenido una camisa De este estilo Y a mí esta camisa Pues me gusta Pues para a lo mejor Hacerme un nudito Aquí en el centro Y que quede así No sé Me parece que le da Un toque muy especial Y es ya que le da Así un poco oversize Me flipa Me parece muy chula Así que nada La verdad que sí Que os la recomiendo Es finita vale Tenedlo en cuenta Pero bueno Al final como todo Este tipo de camisas Pero está muy guay Seguimos con esta sudadera De aquí Que la vi Y me encantó De hecho tanto Que me la he cogido En dos colores Luego os enseño la otra Y bueno Pone una cosa muy extraña Que no sabría deciros Lo que es Sinceramente Supongo que será Yo que soy una ciudad Por ahí perdida Pero me parece súper chula Además La cogí Porque en los comentarios Ponía que era súper calentita Y eso es algo Que a mí Me gusta mucho De las sudaderas No me gustan las sudaderas Estas que son tipo camiseta Entonces esta Que es tan gordita Porque por dentro Lleva como la celpadillo Este Y de verdad Es súper caliente Muy cómoda Me la cogí en una 3XL Porque quería Que me estuviese ancha Y efectivamente Y no sé La verdad que me gusta Un montón Ya os digo Tanto que me la cogí En los dos colores Y creo que había más aún Pero bueno Me encanta Esta os la recomiendo Un montón Si estáis buscando Una sudadera calentita Parece que este Ha sido el color Del haul Y de la sección De talla estándar También me cogí Este jersey Que me preguntasteis un montón Por stories Porque ya lo he estrenado Esta es la talla L Si es de talla estándar Pues la más grande Ah es one size O sea no había No hay talla En plan es talla única Pues me parece un poco raro La verdad Porque esto Una persona delgadita Le tiene que estar enorme La verdad que es Súper gustoso O sea Es muy calentito A mi me encanta Y la calidad es buenísima Y nada A mi obviamente Me queda ajustadito Y cortito De hecho me queda tan corto Que O sea me queda en el punto De corto que no me gusta Que se queda como aquí Entonces O le doy una vueltecilla así O me lo meto por dentro Del pantalón Y me parece que queda Mucho mejor El cuello El cuello alto La verdad que abriga Súper bien Si que es verdad Que es como muy ajustadito Y si te agobia tener No sé Que el cuello sea ajustado A lo mejor Este no es tu jersey Pero bueno Es así como de ochos Y la verdad que la calidad Estupenda Súper gordito Y me encanta Y aquí tenemos La otra sudadera Que os he dicho Que es exactamente igual Solo que En beige Y las letras Están en marrón Como os digo También la 3XL Y no me la voy a probar Porque es que es exactamente La misma Seguimos ahora Con este top de aquí Que es en la talla 2XL Y es un top Fruncido En el pecho Creo que tiene que quedar Super guay Este no me lo he probado La verdad que no es muy gordito Pero está muy bien A lo mejor para más entretiempo Así que vamos a ver que tal Queda un poco raro O sea Me parece que no Queda muy favorecedor No sé que os parecerá Pero No sé Creo que este fruncido Podría estar mejor hecho Quizá a lo mejor Una tallita menos Me hubiese estado Más ajustado Y no me hubiese hecho Tanta bufa Pero No me gusta No me gusta Chicos No me gusta Esto que hace aquí Ahora Os voy a enseñar Esto que me parece Una auténtica maravilla Lo que pasa Es que me arriesgué A cogérmelo De talla estándar Aquí con Shein Bien grande Y me lo cogí En la talla XL Aquí supuestamente Viene con O sea Es un abrigo Que está súper bien Es un abrigo Para la nieve Es impermeable Y es térmico O sea En plan Es que según esto Viene con enchufe O algo Que puedes Mirad Pero realmente A mí no hay ningún tipo De enchufe Ni nada extraño Aquí No sé El caso Viene con bolsillo Para el móvil Con bolsillo interno Que esto me encanta Porque no entiendo Por qué En los abrigos de chicos Siempre ponen Bolsillos internos Y en las de las chicas No Cuando también nos vienen Súper bien ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es una XL Entonces pues me arriesgué Y no me Uy Me está Me está mejor Que cuando me lo probé La primera vez Pero eso Me falta un poquito Para abrochármelo A lo mejor Me lo podría abrochar Pero petado O sea Esto en perder No sé Tres o cuatro kilillos más Yo creo que me abrocha Y me estará genial Y es que os juro Es un abrigo Súper bonito Tiene unos detalles Aquí súper chulos Tiene la capucha Que se puede quitar Y es pues eso Un abrigo impermeable Para días a lo mejor Que llueve Que a mí me gusta llevar Pues abrigos impermeables Porque no me gusta mucho Llevar paraguas La verdad Y para cuando vas a la nieve O ese tipo de cosas Para vivir en Madrid ¿Eh? Perfecto Así que nada La verdad que está muy chulo Ya os digo Si tenéis un poco menos falla Que yo Mis medidas Que os las voy a dejar aquí abajo Quizás pueda venir Pero a mí De aquí De aquí no me cierra De pecho sí Pero de abajo no Seguimos con este otro top de aquí Que este es bastante largo La verdad Y parece más como una camiseta interior Porque tiene aquí como Unos detalles No sé Un poco Eso que parece camiseta interior Porque me parecía bonito el color Pero la verdad que me parecía Más bonito en la web Que aquí Vale Pues sí que me gusta Es súper largo ¿Vale? Me lo he puesto así Para que veáis lo largo que es Pero a mí Así no me lo O sea yo así no me lo pondría Me lo pondría O por dentro del pantalón O como una interior Y oye Está muy chulo la verdad Se ajusta súper bien Es bastante calentito Pensaba que era más fino Y luego tengo Este vestido mío Que me pedí Que es un vestido Un jersey vestido Es en color granate Lo que pasa es que yo creo Que esto me va a estar Muy ajustado No sé Vamos a probarlo Y a ver Y os cuento Oye Pues pensaba que me iba a estar Mucho más ajustado Pero me está bastante bien O sea sí que me marca un poco La zona de la tripa Pero me está De hecho sueltecito Oye Me ha gustado Me ha gustado Espérate que no he mirado Ni al espejo Oye Pues sí que me gusta Voy a bajar esto Para que veáis por donde llega La verdad que es bastante larguito Llega casi por las rodillas Pero me gusta bastante Qué guay Mira así de lado Es que os juro Que yo visto así De fuera pensaba Que me iba a estar como Pero si me transparenta Mazo El top que llevo debajo Pensaba que me iba a estar Como mucho más ajustado Y para nada Súper bien Es la talla 2XL Y la verdad que oye muy guay Y os voy a enseñar esto Que se lo pedí para mi madre Se lo tengo que enviar Que es una camisa Que además es preciosa Y es de tela de camisa De verdad Es que viene arrugadísima Oye es preciosa Lleva Mirad Los botones Son como perlitas Y es muy bonita Es bastante larga Es casi un vestido Diría yo Pero esto a mi madre Seguro que le encanta Es en la talla L De hecho Esto yo creo que me viene a mí Lo voy a Me lo voy a probar Oye pues Sí que me viene Lo único que de brazo Me tira De brazo me tira Queda la parte de atrás Bastante Bastante más larga Llega casi a mitad del muslo Pero la parte de adelante Es más cortita Como por aquí debajo Os bajé Voy en brañitas Y no voy a hacer más para atrás Y nada Pues para que veáis Como queda la talla L A mi madre le va a estar Grandecito Pero bien A mí ¿Ves? Esto yo no iría cómoda Porque de aquí de brazo me tira Y a mi madre también le cogí El jersey de la izquierda Y el chaleco de la derecha Lo que pasa es que No os lo he podido enseñar Porque ya se lo di Y estas fotos me las ha mandado Para que lo podáis ver Vale Y por último Os voy a enseñar Este Bralet Que aún ni lo había visto ¡Qué bonito! Por Dios Mirad Es este bralet de aquí Estoy flipando Es precioso El tacto es una pasada O sea No tiene ningún tipo de relleno Ni nada Voy a probármelo Y si no se me ve así Nada Os lo enseño Es una pasada Es verdad que me he pedido La 2XL Y me hubiese pedido mejor Una talla menos Porque sí que es verdad Que no me sujeta O sea Me está De talla Está al máximo ¿Vale? Pero no Noto sujeción Pero Me encanta O sea ¿Me explicas esta maravilla? Es precioso Es precioso O sea Si hay más colores Me lo voy a pedir Y en una talla menos Pero Pero me encanta Y luego ya Por último Que estaba por aquí Escondido Me pedí Esta Este Bueno Esto Que imita Al papel De horno Entonces para hacer recetas Esto es Se puede lavar Es reutilizable Si no gastamos tantísimo papel Pues me parecía Interesante La verdad Así que Ya está Esto es lo último Bueno amores Espero que os haya encantado el vídeo Que hayáis visto nuevas cosas Y que yo vuelvo ya por aquí Por las redes Tenía muchísimas ganas Y nada Que me dejéis en los comentarios Que tal habéis empezado el año Espero que vuestro año haya empezado Ya os digo Mucho mejor que el mío Y cuál es vuestra prenda O vuestra cosa favorita De las que he sacado por aquí Así que nada Un besazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo Este domingo Con un vlog Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!